¿Cuántas veces te dije un año, no juegues conmigo, ni metes en mentiras? ¿Por qué vas a quedar en la calle, tirada y perdida, perdiendo tu vida? Yo te dije, eso lo que dices, no ves que la vida, es como un dios. Yo te dije, eso lo que dices, no es como un dios, cuando subes te pierdes, lo soltaron al último güey. Cuando bajaba, eso duele mucho, no me canto, 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 no me canto. Yo te pongo la hat, que tu cuerpo se seque, que quiere beber helicopter, tu dirá muy bien para vos. ¡Adiós! 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 ¡Que el cuerpo se seque y que de repente no lleva a nivel ¡Y así no va a quedar! ¡Seguro! ¡Ese es el nuevo! ¡Otra! ¡Váyanse para allá! ¡Váyanse para allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No más! ¡De placa! ¡De placa!